Conversamos con Maizun, fotoperiodista hispano-palestina que ha centrado su trayectoria en fotografiar zonas de conflicto bélico, así como diferentes crisis sociales y medioambientales. Buenos días, Maizun. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Para quien no te conozca, para ir empezando, cuéntanos un poquito quién eres y cómo es tu fotografía. Bueno, pues como has dicho, soy fotoperiodista, digamos que más que fotoperiodista, sobre todo, soy periodista visual porque no solo hago fotografía, ahora también hago vídeo. Entonces, bueno, me defino un poco así. Y bueno, pues me dedico básicamente a contar historias que suceden por el mundo, que yo creo que tienen que ser contadas. y digamos como una forma de llamar la atención de la sociedad acerca de estas historias. Vamos a empezar, en vez de empezar por el principio, vamos a empezar por el final. ¿En qué momento estás ahora? ¿En qué estás trabajando? Pues mira, este es un momento bastante especial porque yo creo que en la carrera de todo profesional, ya sea fotoperiodista o se dedique a otra cosa, yo creo que hay etapas, ¿no? Yo ahora mismo estoy en una etapa de cambio, ¿no? En la que estoy investigando, estoy tratando de experimentar nuevas formas de contar, pues que sean un poquito más, quizá más multimedia. Estoy aprovechando, yo creo que la tremenda suerte que tenemos, que al disponer de todas estas herramientas diferentes para contar, ¿no? Ya puede ser la fotografía, puede ser el texto, el vídeo, la ilustración, las páginas web multimedia, ¿no? Entonces, bueno, estoy un poquito algo así. Y sobre todo también estoy en un momento en el que yo creo que el mundo que ahora mismo está en un momento tan, pues quizá es mi percepción, pero yo creo que está en un momento un poco más convulso de lo que estamos acostumbrados, que parece que todo va tan deprisa, ¿no? Y que tenemos tantísimos estímulos visuales y está pasando todo tan continuamente, ¿no? Yo creo que la gente está un poco saturada, ¿no? De imágenes, saturada de situaciones que no pueden controlar, saturada de toda esta vorágine de guerras, de migraciones, de hambrunas, de, ¿no? Yo creo que supongo que también es una cuestión de que también recibimos mucha más información que hacíamos antes y sobre todo que la recibimos en pequeñas píldoras muy rápidas, ¿no? Entonces yo creo que eso al ser humano también le afecta mucho y en su forma de consumir la información, ¿no? Y creo que nos tiene un poco saturados. Entonces yo creo que la gente al estar un poco cansada del continuo drama, ¿no? La continua sensación de que con perdón todo un poco se va al traste y no podemos hacer nada. Yo creo que eso, y aprovechando también esta crisis, esta pandemia que estamos viviendo, personalmente a mí me ha hecho pensar mucho en cómo contamos, ¿no? Cómo contamos, qué es lo que contamos y con qué fin lo contamos. Yo creo que el momento en el que estoy un poco quiere recoger también una forma de contar historias que no solo hablen de la pérdida, de la muerte, del dolor y de la tragedia, ¿no? Como he estado haciendo hasta ahora durante tantos años, sino que además de eso también se hable de las historias, pues un poco más de esperanza, de resiliencia, ¿no? Yo creo que un poco también no solo lo que la gente necesita a nivel informativo, sino lo que necesita a nivel humano, que también se incluyan ciertas historias un poco más positivas. Entonces estoy viendo cómo puedo hacer eso de forma que, bueno, se complemente, ¿no? Es complicado, es complicado para un periodista porque yo veo que la fórmula que llevábamos hasta ahora hay veces que siento que se queda un poco a medias, ¿no? Que la gente se queda muy desesperanzada, ¿no? Con una historia simplemente hablando de la tragedia y no solo hay historias de tragedias, hay historias también positivas. Sin embargo, siempre ha sido un poco una de tus características, ¿no? Digamos, como fotógrafa, siempre sigue un poco de lo que se te ha, no acusado, sino, como diría, de presentar la imagen más dura, ¿no? Se te ha acusado de dura, ¿ves? No sé si te estás ablandando con los años. No, no me he hablando. Siempre he sido así, ¿eh? Siempre he tenido, soy una persona un poco, en ese sentido soy una persona un poco de extremos, o sea, siempre me ha parecido que es una responsabilidad contar las cosas que no queremos que sucedan en el mundo. Sigo pensándolo y sigo pensando que hay que hacerlo, ¿no? Los periodistas, al fin y al cabo, somos un espejo en el que la sociedad se tiene que reflejar y que tiene que reflexionar lo que está haciendo mal para poder cambiarlo. O sea, no somos los periodistas los que tenemos que cambiar la sociedad, sino simplemente nosotros somos los que gritamos que hay fuego para que la sociedad diga ¡Ostras, hay un fuego! Tenemos que apagarlo. Pero yo creo que el acercamiento, el cómo llamamos la atención de la sociedad, cambia con el tiempo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un fotógrafo durante la guerra de Vietnam que mostraba el horror puro de la guerra de una forma absolutamente sin filtros, ¿no? O sea, tal cual, y eso provocaba una reacción X en la sociedad porque no estaban acostumbrados a ver, o sea, no estaban acostumbrados a ese nivel de violencia, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso hacía reaccionar positivamente a la sociedad. A mí lo que, por explicarlo, ¿no? A mí lo que me hace reflexionar o lo que he podido ver durante todos estos años es que el ser humano ahora mismo ve tanta cantidad de violencia al día, ya sea ficticia o sea real, sean las noticias o sea en una película, en un videojuego, lo que sea, que ahora mismo estamos adormecidos a la violencia, estamos adormecidos al dolor humano, al dolor del otro, ¿no? Es una sociedad que ya no es como antes, es una sociedad absolutamente individualista en la que nos hemos convencido y nos han convencido de que nosotros como seres humanos no podemos hacer nada para cambiar las cosas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que yo no acepto como persona, ¿no? Ya no como periodista, sino y como es algo que de alguna forma quiero, necesito poder cambiar para que alguien cuando vea una historia mía no solo piense vaya mierda de mundo, no puedo hacer nada por evitarlo y esta historia está muy lejos de mí, sino que quiero contarla de una forma, obviamente contarla tal cual es, o sea, yo me dedico a documentar, no me dedico a documentar nada, quiero que quede claro, pero sí que me interesa que la narrativa visual que utilizamos los periodistas, ¿no? Al hacer, al fin y al cabo, ya hagas una historia mediante fotos, mediante un vídeo, mediante un texto, estás construyendo una narrativa visual. Es una narrativa a la que yo pienso que necesitamos darle una vuelta para que quien está leyendo esa historia, quien está viendo esa historia o consumiendo esa historia, no se sienta derrotado, ¿no? No se sienta derrotado y separado automáticamente, se quiera separar automáticamente de ella porque diga, uff, yo no puedo con esto, o sea, el mundo es una tragedia, no tiene nada que ver conmigo, no quiero saber nada, ¿no? Porque creo que eso, al fin y al cabo, hoy en día es un fallo, creo que esa forma de contar las cosas, de alguna forma, se está quedando obsoleta porque la sociedad está cambiando, entonces nosotros necesitamos cambiar con ella y encontrar, de alguna forma, maneras de contar que sigan despertando la empatía de las personas, ¿no? y les hagan reaccionar, es al fin y al cabo nuestra visión. Y en esa intención, digamos, de por un lado, ¿no?, presentar una cara más cercana al público, que lo asuma como propio y por otro lado integrar las diferentes herramientas, las diferentes narrativas, en esa investigación que aúne todo, ¿en qué momento estás? O sea, ¿qué conclusiones estás llegando? Uy, es que la conclusión, yo creo que no llega nunca como algo, o sea, pienso que es un camino, un constante cambio, o sea, yo cuando empecé a fotografiar hace unos cuantos años, veía de una forma, pensaba de una forma, pero es un constante cambio, no es solo la profesión, la persona también cambia, ¿no?, con sus experiencias, no es lo mismo la Maisun que fotografió por primera vez un campo de refugiados o un bombardeo o alguien en una manifestación que la Maisun de ahora, que lleva todo ese recorrido, ¿no? Entonces yo creo que todo eso ayuda a ver más claramente, ayuda a comprender mejor cómo funcionan las sociedades, a comprender mejor cómo quiero contar una historia y sobre todo a darme cuenta de las necesidades cambiantes de la narrativa visual, ¿no? Que es lo que realmente está fallando, porque yo me doy cuenta que la fórmula que utilizamos, o que utilizábamos hasta hace muy poco, ahora mismo, sí, es maravillosa a nivel, no quiero decir la palabra artística, ¿no?, porque no es arte lo que hacemos, es periodismo, pero sí utilizamos unas herramientas artísticas de alguna forma o el medio fotográfico es considerado artístico de alguna forma para poder llegar al espectador, a quien lo está viendo, ¿no? Yo creo que ese lenguaje necesita, o sea, está cambiando y las herramientas cambian. No es lo mismo consumir, por ejemplo, una noticia en una revista, ¿no?, en papel, que tienes un orden, tienes un tempo diferente que si lo haces, por ejemplo, en una story de Instagram, que son 15 segundos, ¿cómo cuentas una historia en esos 15 segundos para que esa persona se sienta identificada contigo, ¿no? Entonces, yo creo que es un mundo que se está moviendo muy rápido y que es como un tren en marcha, necesitamos subirnos a ese tren en marcha y entender que ese tren está cambiando de velocidad con nosotros encima, ¿no? Entonces, no es algo que digas en un momento, vale, he llegado a una conclusión y ahí me paro. Es que tienes que constantemente hacerte preguntas, constantemente reflexionar y yo creo que en este momento en el que, por suerte o por desgracia, hemos podido parar un poco y reflexionar durante esta pandemia, pues he tenido tiempo para hacerlo y estoy un poco en ello. También me apetece mucho hablar sobre todo de temas de cambio climático, que creo que es nuestra gran urgencia y que no se está tratando como se debe tratar. O sea, la gente no se está tomando suficientemente en serio este tema y me parece que es nuestra Tercera Guerra Mundial. Pienso que es el tema más importante y obviamente en este tema hay subtemas. ¿Estás trabajando en algún proyecto concreto sobre el medioambiente? Sí, pero no puedo hablar de ello porque estoy trabajando con ello. Si estuviera terminado, sí que te lo contaría. ¿Un poquito? ¿Un titulado? Bueno, bueno, te puedo contar que tiene mucho que ver con los árboles. Bueno, vale, te lo compro. Son varios proyectos de todas formas. Yo siempre estoy trabajando en varios proyectos a la vez. Sobre todo, sí que antes a lo mejor trabajaba mucho más en prensa diaria, pero a mí realmente, aunque disfruto muchísimo la prensa diaria y Breaking News, realmente lo que a mí me apasiona es investigar y hay trabajos en los que puedo pasarme años tranquilamente, que parece que no estás haciendo nada, pero estás como una hormiguita diciendo, vale, pues ahora hago una foto para esto, otra foto para este proyecto. Y son proyectos que a lo mejor te duran 3, 4, 5 o 10 años. Así que... ¿Y cómo se sobrevive? Sobrevive, ¿no? Porque sí, emocionalmente sí, pero económicamente hay que sobrevivir también al fotoperiodismo. Pues mal, mal en el sentido de que, a ver, yo tengo la suerte de que voy sobreviviendo como puedo y sobre todo que estoy acostumbrada a la economía de guerra. Quiero decir, no soy una persona que necesite grandes cosas. Ahora mismo no tengo ni casa, prácticamente. Y en principio nunca me ha importado. Sí que obviamente vas llegando a una edad en la que dices, a ver, Maisun, llevas casi 20 años trabajando. ¿Qué tienes? Nada. No tienes nada más que una moto rota y un poco de mano que a saber hasta cuándo dura. Pero, bueno, a ver, vas haciendo un poco de todo. Quiero decir que hay veces que te caen trabajos que no te gustan. Esto es como todo. Y los haces igualmente. Quiero decir, yo he estado trabajando, por ejemplo, también últimamente, estos dos últimos años he estado trabajando sobre todo en televisión, en series de televisión. Y tanto en el departamento de cámara como de foto fija. Y para, bueno, dos series de televisión española. La una era Cuéntame cómo pasó y la otra es Hit, esta que salió hace poco en televisión española. Y, bueno, eso te da de comer, pues sumado a una exposición que haces, pues sumado a una charla o un curso o lo que sea. Entonces vas sumando. Pero sí que es cierto que esta es una profesión que está en crisis y no es que esté en crisis la profesión en sí, no es el periodismo lo que está en crisis, sino el modelo de negocio. La industria es la que está en crisis y digamos que la industria se ha aprovechado mucho de sus trabajadores para decir, bueno, bajamos al mínimo los costes de producción, no enviamos a la gente, sino aprovechamos a la gente que ya está ahí y para comprarles el material cuando ya está hecho y así nosotros no tenemos que pagar ni dietas, ni tenemos que pagar producción, ni tenemos que pagar nada. Entonces, eso al fin y al cabo, que es el concepto freelancing, pues es lo que nos ha matado un poco desde hace, pues prácticamente desde que empecé. O sea, yo ya me subí al carro casi casi durante la crisis. O sea, yo empecé a fotografiar profesionalmente en 2004 y ya fue cuando empezó un poco el cambio al digital y eso y con el cambio al digital ya empezó un poco toda la crisis del sector. Así que sí, así que vamos, no me pillé, no me vas, pero bueno, se hace lo que se puede. Sí que en un momento dado, pues obviamente hay muchos compañeros que han tenido que dejar la profesión por más que la amen, pues porque no podían sobrevivir y han tenido que trabajar en otra cosa y en sus vacaciones o cuando pueden, pues se hacen un reportaje. Y eso es muy triste porque hay compañeros y compañeras que tienen un talento impresionante, tienen mucho que aportar al periodismo y no pueden vivir de esto. Y esto es preocupante, pero bueno, yo creo que es algo que tenemos pendiente, ¿no? Tampoco, como es una profesión tan individualista o solitaria más bien, realmente no es que estemos, no es como por ejemplo la comunidad de doctores, ¿no? Que está súper estructurado. A nosotros, o sea, nosotros quisimos hacer un tarifario mínimo y desde el gobierno nos multaron y dijeron que eso no se podía hacer, ¿no? Que iba contra las reglas del libre mercado. Entonces, dices, si no nos dejan ni siquiera organizarnos, ¿cómo vamos a conseguir que nos tomen en serio, no? Pero bueno. Y tú consideras que has tenido que hacer muchas renuncias, digamos, por llegar hasta donde estás, sobre todo a nivel de conciliación, ¿no? Con tu vida, porque bueno, al final es una crítica que siempre hemos tenido las periodistas, ¿no? Y las fotógrafas, sobre todo mujeres, porque al final está más cerrado, ¿no? ¿Te ha sido difícil conciliar? ¿Has tenido que hacer muchas renuncias? Yo creo que depende de lo que uno entienda por renuncia. Quiero decir, partiendo de la base de que nadie me ha obligado a hacer nada de esto, lo he hecho yo porque yo he querido, eso ya en sí no es una renuncia. Quiero decir, yo si tuviera que empezar de nuevo, yo no podría no hacer esto. O sea, lo haría otra vez mil veces y me tiraría a la piscina mil veces y pasaría por todo lo que he pasado mil veces, ¿no? Pero sí que obviamente dentro de esa premisa sí que obviamente hay renuncias, ¿no? Y más por ser mujer. Sí que las hay y sí que hay una diferencia porque, claro, a ver, desde luego, también en esa crítica yo creo que hay veces que se dan por sentado cosas. Se dan por sentado que una mujer está dejando de ser madre, que es algo que sí o sí quiere porque es natural en ella porque es una mujer y las mujeres quieren tener hijos que parece que es lo único que... Es su sumum de la vida y no es así. O sea, pero si fuese así, o sea, en mi caso realmente es algo que a mí ni me va ni me viene. No... O sea, me encantan mis sobrinos pero ya. Pero sí que es algo que si yo quisiera tener hijos lo tendría más complicado que un compañero. porque ya de por sí tenemos que tenemos que demostrar las cosas doblemente y no solo como periodistas. En cualquier aspecto de la sociedad las mujeres realmente tienen que probar doblemente o triplemente que son igual de capaces, que tienen el mismo derecho, tienen que justificar que realmente tienen el mismo derecho a ganar el mismo dinero o tienen que exigirlo. ¿no? Entonces, ya hay esa lucha de por medio a priori, antes de empezar cualquier cosa. Pero sí que, pues, a otro nivel, ya no a nivel de tener familia o algo así, que sí que, obviamente, pues el tener una relación en esta profesión pues no es fácil. Si estás siempre trabajando o lo que sea, pues, o bien acabas saliendo con un periodista, que nosotros no me recomiendo. o porque para, porque estamos un poco así, pero, pero, y para locos mejor que sea solo uno que dos. Pero, pero bueno, sí que, sí que se, es complicado, pero supongo que hoy en día es complicado en muchas otras profesiones porque el mundo va rápido. El mundo va rápido, hay mucho estrés y la gente realmente es que no tiene tiempo para prácticamente profundizar en su día a día, no les da más tiempo que ir a trabajar, volver, duchar, setenar y poco más, ¿no? Entonces, yo creo que es este mundo que va tan rápido el que está haciendo que, que tengamos que renunciar a cosas que no deberíamos, que son básicas, ¿no? para nuestro desarrollo emocional, psicológico, incluso físico, ¿no? Pero, sí que puedo decir que, que, que por esta profesión, pues, no he visto a lo mejor a mis padres lo que hubiera querido o, o, sí, tienes que renunciar en un momento dado o quieres renunciar a tener una base más establecida, ¿no? Una rutina un poquito más, sí. Pero también, yo creo que a esta profesión nos dedicamos el tipo de personas que ya tenemos una personalidad que, que, que es reacia a, o sea, que es, que es, que, que realmente ya por naturaleza tiende a, a, a no tener una base, a querer viajar, a querer experimentar y a querer tirarse a la piscina constantemente. Así que, por una parte se puede ver que renuncio y por otra que he elegido. Claro. Y ya por último, eh, hablabas, ¿no?, de que la fotografía te ha ido cambiando tanto como persona como fotógrafa. Eh, ¿qué pretendes ahora con la fotografía, qué pretendes transmitir con la fotografía que en tus inicios no pensabas para nada conseguir y al contrario, ¿qué pretensiones tenías de joven de cuando empezaste que ya no las tienes? A ver, yo creo que la base siempre, o en mi casa por lo menos la base es la misma. Eh, mi pretensión base es, eh, la lucha por lo justo, ¿no? el tratar de trabajar por el bien común, en tratar de hacer este un mundo mejor. Esa es la base. Lo que pasa que, y yo creo que eso no ha cambiado, lo que pasa que por el camino sí que quizá ha variado la forma de verlo o me he hecho más realista, ¿no? He podido comprobar que, obviamente, pues el mundo no es una piruleta, ¿no? Y, claro, en el principio, pues a lo mejor era mucho más idealista y quizá no entendía tanto el mundo, ahora lo entiendo mejor, o bueno, quizá ahora lo entiendo menos que nunca, no lo sé, hay veces que pienso que no entiendo nada, pero, pero sí que, eh, sí que yo creo que lo veo con, con, después de todo este bagaje, sí que creo que lo veo de una forma más realista, ¿no? Entonces, eh, antes, pues, pues era muy, muy soñadora y, y pensaba que a lo mejor con mi trabajo el mundo podría cambiar de alguna forma, de forma, de forma visible, ¿no? Que yo lo podría notar. Enseguida me di cuenta, obviamente, como hacemos todos los compañeros, en que este es un trabajo de hormiguitas, es un trabajo entre todos, es un trabajo muy a largo plazo en el que quizá nunca veas ningún, ningún tipo de cambio, ¿no? O sea, a lo mejor mi trabajo no es como el trabajo de un médico, el trabajo de un enfermero o un bombero, ¿no? Que es, que es algo que tú sabes si has salvado la vida de una persona, pero yo con mis fotos, yo no sé, a lo mejor si he podido, yo qué sé, cambiarle la vida para bien a una persona, no lo sé, yo creo que mi pretensión sigue siendo el hacer a la gente reflexionar, hacer a la gente parar y pensar y valorar lo que tienen y sobre todo que sientan que ellos tienen una responsabilidad dentro de la sociedad, que no somos islas, que no somos individuos, que somos un océano todos nosotros, o sea, somos todos parte de lo mismo y tenemos tenemos una responsabilidad con el bien común, para mí ese es el mensaje, ese es el mensaje, yo soy parte de esa marea, ¿no? Entonces, mi trabajo es ese granito de arena que se mezcla con el mar y bueno, ya veremos si se me parece algo o no. Yo creo que todos los granitos aportan algo, porque si no hubiera toda esa multitud de granitos de arena, no habría ningún desierto en el mundo, ¿no? Entonces, sigo siendo soñadora, pero digamos que ahora de forma más dirigida, ¿no? Digo, vale, en este tiempo lo que he averiguado es qué batallas, qué batallas luchar y cuáles, a lo mejor, son pajaritos en mi cabeza, entonces... Una soñadora más madura, ¿no? Eso espero, eso espero, no lo sé, espero que, espero que no lo sé, no lo sé, la verdad es que mi única pretensión siempre ha sido hacer algo que aporte al bien común, ya sea hacer fotos o lo que sea, lo que sea, ¿no? pero tratar de formar parte de esto, tratar de formar parte de una sociedad y de una comunidad, ya sea a nivel local, a nivel internacional o lo que sea, pero dejar un poco una huella, ¿no? Da igual si esa huella luego se ve o no se ve o se diluye, pero ahí está, ¿no? Pues esperemos que sí, que siga trabajando, ya nos contarás. Muchas gracias por haber estado en Frontera D y te seguimos viendo. Gracias, a vosotros. A ti. Gracias.